Espero que ya me estén escuchando No lo sé, no lo veo en los chats Ah, pues me he prendido aquí Ah, sí, ya Hay mucha luz, mucha luz, así, menos luz, así ¿Ya me escuchan, alumnos? Por favor, díganme mucho Oh, sí, fuerte y claro Ok, ya me entró el primero Bueno, pues voy a comenzar Me voy a quitar de pantalla para que puedan Para que pasemos a la exposición Listo Me voy al PDF Hoy es módulo 16, evoluciones, repercusiones sociales Hoy es nuestro último cierre En esta semana 4 Pues vamos a estar integrando lo que correspondió a las unidades 1, 2 y 3 Que tuvimos la semana, estas semanas anteriores Ahí están los nombres Revolución, bioética y reproducción celular Y eso es una sexualidad responsable Les agradezco a todos los que se han comunicado conmigo Me están acompañando Es un placer tenerlos aquí conmigo Me hacen más ameno todo Aquí veo sus saludos Buenas tardes compañeros Hola, hola Bueno Lo declare Buenas noches Si se escucha Ok, ya está en inglés Pues les quiero dar una bienvenida formal a esta semana Grupo 49 de la generación 19 Lo que veo Pues como me gusta a mí ver las cosas Lo que estamos es importante No es lo que viene Sino lo que ya estamos Entonces esto Es su último juego Al menos de este módulo Un paso más Suelen ustedes ilusionarse en terminar Pero yo soy de la idea Que se deben de ilusión Deben darle ilusión a lo que hacen Y terminarlo bien Lo demás lo harán por ende Y ya llegará el momento Pues de alegrarse por todo Luego cuando vienen los desánimos Es fuerte Entonces mejor luchamos por lo que tenemos Y no por lo que no sabemos que viene Se está duplicando el sonido Como Se está duplicando el sonido A ver, déjenme ver Por qué se está duplicando ¿Todos les pasa lo mismo? ¿Todos tienen duplicados el sonido? A ver, háganmelo saber Ya me preocuparon Pues entonces déjenme ver por qué Tengo un micrófono abierto A ver, todos tienen duplicado el sonido Si se escucha Se está duplicando el sonido No, yo lo escucho bien Sí, John Yo creo que haya de haber un problema Ángeles Con usted Porque Este Aquí me marca la conexión Todo bien Todo está correcto Este Ojo con eso No Yo no Yo no tengo aquí Todo está en verde Y cuando me lo ponen amarillo Me preocupa Y si está en rojo Tengo problema Pero ahorita todo está en verde Está muy bonito Toda la transmisión sigue en verde Está en 400 Volumen exacto Puedo aumentarlo Pero no quiero que se vicie Luego se llegan a escuchar Cosas que no debo O pues no Lo escuchamos perfecto Bueno, pues vamos a empezar Bienvenidos Última semana Último partido Éxito a todos Ajá Si se escucha mal Ya me lo hacen saber Todos los que demás El orden del día Es la bienvenida Que les acabo de dar Sí Seguimiento del trabajo De la semana pasada Les voy a hacer unos comentarios Que como ayuda mucho El ensayo Para hacer este trabajo Estos comentarios Van a estar enfocados A esto Sí, sí Ángeles Salga y entre O porque usted Ha de tener un problema En su Conexión Explicación y consejos De cómo realizar las actividades Foro aprendiendo Evolución y diversidad actual Y procesos vitales de sexualidad Son este De cómo se llama Nuestras actividades formativas Hagan esto de la autoevaluación Porque les da un premio De calificación Hoy Aunque ya no se dice así Pues es como si hiciéramos Dos actividades integradoras Nuestro proyecto Integrador Evolución y repercusión social Y el foro De integrador Que se lleva como título Evolución y contexto actual Esto tiene un precio En su calificación Pues vamos a empezar Con lo que es la semana La semana 3 Que me interesa Que Que abarquemos Me percaté Que a muchos Les cuesta trabajo Resumir También va Apegado a algo Que pues no se debe De uno de meter Pero es necesario El formato Normalmente A nosotros Nos enseñan A escribir Título Y en el siguiente Renglón Te arrancas Pero me he dado cuenta Que ustedes brincan Renglones Les gusta dejar Muchos renglones Entre un Subtítulo Y un título Ese es un error Para cuando necesitas Hacer trabajos Concretos ¿No? Y no saber Resumir Está pegado Por una actitud Que tienen muchos De copiar De internet Y pegar Lo que creen Que ya Les sirve Para responder Su trabajo O lo que están Desarrollando Si usted hace un Subtítulo Lea Entiende Redacte Así va a empezar A resumir A comprender Más Y hacerse Cada vez más fácil Este proceso Para los trabajos Y ese era el propósito Del ensayo Mucho es En esto Que sepan Hacerlo Concreto ¿No? Y eso de resumir Si les cuesta Entonces Ahora otra vez Van a practicar eso Y lo van a tener Que hacer bien Ahora Utilizar Subtítulos Es algo que A muchos No se les da El tema Que vas a hablar Muchas veces Ya te dan Aquí los subtítulos O te lo dan En la indicación Y todo No hay por qué Poner la indicación Hay que sacar Un subtítulo De esto O si te dan Un tema Pues ponerlo Y desarrollarlo Ahora Tú tienes Un escrito Que has hecho Contigo ¿No? Continuo Pero le puedes Meter los subtítulos Aunque esté Continuo Porque Si estás Tocando los temas Es ahí Donde empieza Ese tema El que sigue Y el que sigue Si no utilizan Subtítulos Sus lectores En este caso Yo No comprende Luego todo Se le pasa Y digo Ay si lo dijo No lo dijo Está uno En la disyuntiva Y así lo ayudan A uno Portada Ahora sí Portada Qué bueno Que ahora Ni uno Ni uno Solo creo que Mi queja De la semana pasada Sirvió Todos han entregado Sus portadas Los felicito Al menos Ese paso Me gusta Ojalá Lo sigan Practicando Pero ahora En este trabajo No requieren Portada Espero que no Se aferren No requieren Portada En su proyecto Integrador No requieren Portada Ya veremos Qué onda Referencias O citas No citan No sé Si lo manejen No Pero las referencias Hay pocos Que todavía Siguen anotando Sus ligas Y ese no es Un formato Adecuado Y para este trabajo También se evalúa Eso Por lo menos Sepan Referenciar Los documentos Que consultan Habrá quien Ya les pida Citas Pero Este grupo No tanto Pero me he percatado Con otros grupos Que adolecen Un buen de esto Y trabajar Esto es para mí Es importante Cuando ya Referencias Puedes pasar A enseñarles A citar Y yo sé Que aunque no Lo hagan Ahorita Pero si se queda En esta costumbre Lo van a ir Haciendo Después Trabajos Limpios Y bien Ordenados Deben de Aprenderle A dar Un buen Formato Los márgenes No siempre Hay que Hacerlos Ya existen Siempre hay que Justificar Nuestro Trabajo Ciertas cosas Para tener Buenos márgenes Es importante Eso La belleza Al artículo Y otra vez Muchos Adolecen Del copy No sé Si porque No les da Tiempo Puede haber Muchas razones Pero es algo Que tienen Que aprender A dejar Atrás Y sobre Advertencias No hay Engaño En este Último Trabajo Esto Les puede Afectar Mucho Mucho De al grado De repetirlo Todo Y por favor Lean las Instrucciones Y entiéndalas Si te están Diciendo esto No te tienes Que aferrar A hacer Lo otro Aquí va a pasar Lo del folleto Lo que te piden Lo tienes Que hacer Si el folleto Ya trae una Portada Para que hacerle Otra Si adentro Del folleto Va a la conclusión Por que hacer Otra Fuera No entiendo Yo sé Que hay trabajos Que te piden Así Muchos En prepara Línea Pero cuando cambian Los formatos Hay que entenderlo Ok Bueno Si hay alguna duda Me lo hacen saber ¿Qué pasó Ángeles? ¿Ya entraste bien? Espero que sí ¿Cómo tener éxito En el cierre Del módulo? Fíjense Uno Envía tu proyecto Integrador A tiempo ¿Por qué? No hay extensiones Realiza tus foros Y actividades Formativas Te ayuda a contribuir En tu 5% General De tu calificación No realices No realices Plagios Podrías perder Lo que les decía Tu calificación Y no tener tiempo Para realizar Tu trabajo De nuevo Porque no me van a mandar El mismo Me van a mandar Uno original ¿No? Realiza tu foro De integrador Este foro Luego Muchos piensan Que es Ah Es el foro Del siempre No No lo es Hay dos foros Esta vez Y este foro No lo deben descuidar Porque vale El 8% De su calificación Consulta los recursos De plataforma De esta semana Y de las demás Si los requieres No tengan miedo De usar Toda la documentación Todos los recursos Videos Que les han dado Para eso es Para integrarlos Visítenlos Referéncielos Perdón Tomen en cuenta La rúbrica De evaluación Esto es importante Ajá Porque la rúbrica No les pide una portada Les pide otra situación Y ya la hacen Entonces No dejen de consultar Todo su material Y no dejen de realizar Es la semana Que más Nivel De puntajes da Ajá Es hora de pasar Lo mejor posible La mayoría van bien Todo bien No se disculpen No se disculpen No tiene por qué Disculparse Pero qué bueno Que ya está todo bien Miren Semana 1 Ya la hicieron Ya pueden calcular Cómo van ¿Sí? Ahora Se pueden ganar Hasta la mitad Casi Casi la mitad De los puntos Que hicieron En 3 semanas ¿No? 30 por 30 por El proyecto integrador Van 30 8 del foro De integración Van 38 Ajá Luego tu auto evaluación Son 5 Pues ya tendrías 43 puntos ¿No? Si trabajaste En los foros Estuvieras dando Ya tienes 5 puntos Más ¿No? Si ahora los acompletas Entonces ¿Cuántos serían? Estarían En promedio 43 45 puntos Estarían ganando Más o menos Esta semana El 45% De tu evaluación Pues casi es la mitad Entonces esta semana Procuren hacer todo Para que les vaya bien Y acumulen mucho Todavía están a tiempo Aquellos que no me han entregado Trabajos de la semana pasada Solicitar su extensión Recuerden que tienen 72 horas Y estas terminan El miércoles 18 de agosto De este año Pues les espero ahí Para que puedan acumular Yo creo que con Esta semana Y la semana que pasó Si se ponen a mano Los que van mal Pueden pasar muy bien Se me olvidó decir una cosa No vayan a confundir Subiendo un trabajo Por otro En el lugar que corresponda No les vaya a pasar eso ¿Aún podré salvar el módulo? Pues todo tiene que ver Con su portafolio Se tragó en rojo ¿Por qué? Está en rojo ¿Qué pasó? Ya volvió a conectar Bueno No sé si soy yo Pues la transmisión O en un momento más Yo creo que me van a escuchar Fernando Gardonio Perdón Una duda Yo no pude entregar Dos actividades integradoras ¿Aún podré salvar el módulo? Sí Yo creo que Si nada más le faltan dos Y va bien No hay problema Se pausó No hay problema Bueno Creo que está lloviendo Y estamos teniendo problemas Si ya me pasó a Semáforo amarillo Este Estoy viendo que Mi internet está bien Estoy checando la La caja Si está bien Ahora puede ser la computadora Pero la computadora No la oigo cansada Está usando Los ventiladores Pero está bien Ya se suspendió Está pausando Está pausando Bueno Vamos a ver Igual le tengo que bajar algo La transmisión Ya volvió Ya está la transmisión En verde Espero que ya esté todo bien Acá en YouTube Está en amarillo Pero Mi transmisión De vice De 275 La volvió a rojo Algo está pasando Acá está lloviendo Acá está lloviendo Espero que ya me escuchen bien Bueno Bueno vamos Voy a ver si Por mientras Le contesto a usted Que me preguntó Si la Ajá Ay Ni siquiera escribí bien O completo No Más bien No lo recibió Se está Pausando la transmisión A todo No hay mucho Yo creo que si Si ustedes hacen cuentas Pero vayan a su portafolio Vayanle calculando Vayan al portafolio De evidencias Cuanto llevan En la parte de abajo Ya hasta abajo Ya pueden ir viendo Supongamos que tienes 40% Y ahorita te vas a Jugar el 40% O más Pues puedes pasar Con un 8 ¿No? Un corto En la transmisión Lo escucho Teclar en el PC Si me escucha Teclar en el PC Pues si Pero ya vi Que ni siquiera salía Lo del PC completo Escucho ya se ve bien Normal Solo fue un Muy bien Pues vamos a seguir Yo creo que ya pueden Este Yo aquí lo sigo leyendo Pues buenas noches Entonces Explicación de las actividades Vamos a pasar a ellas Para si Acá estaba lloviendo Acaba de dejar de llover Y este Y tal vez pueda ser eso Miren Ustedes están viendo Una línea Del tiempo De Homo sapiens ¿Quién es Homo sapiens? Pues ustedes Y yo No es tan recta Tan lineal Como podría ser Podríamos estudiarla Más específica Pero vamos a tomarla así Astrolopithecus Dio origen a Homo erectus Y Homo sapiens Viene de Homo erectus Que no es así Si lo estudiamos Especializado No es así Pero para este nivel Está bien Y de Homo sapiens Pues surgieron Los Este Los neandertales Surgieron Digamos Luego Homo sapiens Y luego Sapiens sapiens Lo que quiero decir Es que Así aparecieron Aunque no crean Que venimos Del linaje De Por ejemplo Del neandertal Convivimos con ellos Incluso Como Como Homos Nos encontramos Con estos primos Hermanos Estos sean más Estos sean nuestros hermanos Más bien Muchos de ellos Incluso antes de que Nosotros pisáramos La La tierra Evolutivamente Hablando Ya no está Uy perdón Muy bien Entonces continuamos El pequeño paréntesis Vamos a explicar Lo que es El foro Aprendiendo Primero Estoy viendo Si no tienen Ninguna duda De la evaluación Pues ya Ahorita vamos a ver Más evaluación El foro Aprendiendo Es el espacio En el que puedes Integrar con tus compañeros Y enriquecer Tu aprendizaje Aquí podemos Hablar de lo que son Las actividades De los temas Etcétera Y pero nos piden Resolver Ciertas preguntas Pues para Canal Hoy tenemos Como pregunta Detonadora De este foro ¿Consideras Que las teorías Sobre la evolución De los seres humanos Continuarán Desarrollándose? Entonces ya Hemos visto Desde el primer La semana Este tipo de teorías Terminando con La teoría sintética Que es la que Actualmente se utiliza Para estos ¿No? ¿Qué impacto Tiene la evolución Del ser humano En la biodiversidad? No se olviden Que nosotros Somos parte De esa biodiversidad No se vean No se vean Alejados De ella Porque si no Pierden el paso Diciendo Ay este Nosotros Somos bien Dañinos Le hacemos Mucho daño A todo Y tenemos Un impacto Ambiente Hay duda De eso No lo hay Pero lo que Deben de tener Bien claro Es que Por ejemplo En América Cuando surgió Centroamérica Y unió El continente Norteamericano Con el continente Sudamericano Estas dos partes Permitió Que los grandes Depredadores Del norte Bajaran al sur Que no lo sabía Tanto Un ejemplo Es el jaguar Y acabaron Con todos Los marsupiales Que teníamos En este continente Por eso No hay marsupiales Me atengo A lo que dice Stephen J. Gould No yo Es un ejemplo De depredación Fuertísimo Es Impactos Hay Ahora Cuando ha habido Catástrofes Pues las podemos Estudiar No las voy a mencionar Ahorita Algunas que me acuerdo Si no me desvio Mucho Pero prácticamente La vida Ha dejado De existir Den preguntas Más elaboradas Por favor Si se puede Contestaciones Más bien Que opinas Sobre las modificaciones Genéticas Espero que ya Las hayan leído Algunos les dan miedo Otros no Ahí tenemos El caso De las De las niñas En China Ahí tenemos Otros casos Que Que les he puesto Pues ¿Cuál es La importancia De la sexualidad Responsable? Pues ya está Hiciendo un ensayo A ver si De pulmón Se lo avientan Y lo contestan Por ustedes Por eso Por eso Dice Para ti No olviden Utilizar Sus recursos Teorías Evolutivas Está Este documento De los primeros De los primates Primitivos Es muy bueno Para contestar Aquí Y para su trabajo Ahí está Lo de las modificaciones Que no es lo único Está esta parte médica Y pues ya Por lo menos Aquí tienen Documentos Que pueden consultar Para dar contestación A estas preguntas Pero si ya leíste Ya manejaste Ya tienes muy bien Hechas tus opiniones Pues también Las puedes plasmar En directo Si das una afirmación Trata de Respaldarla Con algún documento Que te acredite Que lo que dices Es verdad O lo que niegues Bueno Ahí está No olviden En este foro Pueden compartir Sus dudas Pueden decir Muchas cosas más Algún comentario De las actividades Etcétera Luego Planets of humans Este es El planeta De los humanos Es una película De este Jeff Jeff De este director Jeff Jeff Muy buenos Igual que Michael Moore Que es el ejecutivo productor Michael Moore Tiene varias películas Como director Está genial Esa escena Cuando Bueno No me voy a desviar Este La recomiendo Quien tenga tiempo De ver este documental En YouTube Aquí está La Está Le ponen Los subtítulos Porque hay otra cosa Que dicen Que Ay no Las tecnologías Alternativas Nos van a salvar Aquí Las ponen En cuestionamiento Y te dan Y te dan un punto De vista Que puedes tomar En cuenta Para que veas Que no todo Es tan bonito O sea Hay que virar Hacia el otro lado Pero también Hay que ser conscientes Que contaminas No por usar No por usar carros Eléctricos Ya dejas El petróleo Pero Pues que pasa Con las pilas No Al rato Eso va a ser El problema No te compres Todo lo que nos dicen Las potencias Bueno Este es el documental Que puede ayudarles A contestar Parte de las preguntas Que ustedes tienen En este foro Y que Pues como cultura Se los dejo Gracias a YouTube Ojalá Lo siga manteniendo libre Bueno Este es lo del foro Ya saben Que en cualquier momento Las dudas Yo las atiendo Aquí las escriben Y no las atiendo Muy bien Luego tenemos Las actividades formativas Que por nombre Llevan Evolución Y diversidad actual Procesos vitales Y sexualidad Y tu auto Evaluación No olvides hacerla Por favor Así como me evaluaste Ahora te toca Hacerte una auto Evaluación No es diferente No el enfoque Ya han hecho Estas cosas Entonces cada Fin de módulo Ya tienen mucha idea De que se trata Acuérdense En los intentos Y pues ya Ahí están Son cuestionarios Que Si tienes los recursos En mente O los puedes poner Por ahí a la mano Pues puedes ir contestando Muy fácil Yo también Cuando nos aplican Estas ya sé Bueno pues vamos a pasar A lo que son Las dos actividades Porque si me interesa Explicarles algunas cosas Las que Esta vale el 8% Como vieron en la gráfica El foro de integración De esta semana Evolución y contexto Y sus implicaciones Y sus implicaciones en la sociedad No olvides Que también este tema Te va a servir Para hacer tu proyecto Integrado Y Te van a pedir Que en tu primera participación Realices dos Preguntas Detonadoras Con las que Le va a dar Cabidad A todo el foro Menciona Tres implicaciones Que consideres Relevantes De la evolución De los seres humanos Y la segunda Pregunta Detona Relaciona Estos elementos Con la situación Actual De la sociedad Y su impacto En la tecnología Aquí quiero ser Bien claro Bien claro Con ustedes Porque mis alumnos No deben de regarla Y se menciona Tres implicaciones Que consideres Relevantes De la evolución De los seres humanos Señores Si ustedes Me están escuchando Cuando hablamos De evolución Hablamos del físico De la genética De la anatomía No pueden estar Me refiriendo Que el pensamiento Es evolución No pueden estar Ya en este módulo Con esas ideas Si O que Lo intangible Evoluciona O que O que Los carros O las cosas Evolucionan De eso No se trata Este modo Este foro Esta pregunta Menciona Tres implicaciones Que consideres Relevantes De la evolución De los seres humanos Por ejemplo Les voy a poner Tres ejemplos Que pueden retomarlos Pero explicados Ustedes ya lo verán Y solo uno Con ellos Muchos atribuyen Que nuestro cerebro Que es el que hace Los pensamientos No es que no existan Simplemente están No son No son Parte de la evolución Seguramente También los perros sueñan Los gatos sueñan Los animales sueñan En general Igual que nosotros Entonces El cerebro La masa cerebral Que tenemos Sin duda Como somos Yo creo que El ser más cabezón De todo De todo Este reino animal Con respecto Al cuerpo Pues si tenemos Una masa cerebral Muy grande Y eso es una evolución Que ustedes ven Muy buena No ya le hicimos No Bueno Ahora Ya no estamos En cuatro puntos Ya nos erguimos Y eso también Tiene un nombre En la evolución Ahí va el segundo ejemplo Y ahí va el tercero Y se los voy a poner Así bien claro A ver si me ayudan A hacer este ejercicio Cualquiera de ustedes Si tiene una taza A la mano Su celular Algo Sin usar los pulgares Sin usar los pulgares Intente agarrar Una taza A un vaso Sin usar los pulgares O beber De ella Yo aquí tengo Mi tacita Lo voy a intentar Lo bueno es que Trae su asa Y me va a permitir O si tiene un martillo A la mano O una pluma Intente a ver Agarrar el martillo Y como que lo usa Bueno Sería raro Que tuvieras Una herramienta Sin utilizar los pulgares Fíjense que Esta posición De nuestros pulgares Porque hay organismos Que tienen pulgares También Y este acomodo De nuestras manos Es una evolución También Y una muy marcada Si ustedes intentan Hacer algo Sin los pulgares Se van a dar cuenta Que su cerebro No sería nada Sin ellos Entonces Hay elementos Como erguirnos La cabezota Que nos mutó Para Para quitarnos La fuerza Por ahí Un gen Que nos quita La fuerza Es que no les quiero Dar tanta información Sino que ustedes La busquen Perdemos la fuerza Y damos pie A una masa mayor Cambiamos la fuerza Por el pensamiento Vamos a decirlo Pero lo que evoluciona Es la masa Pero si no ejercitamos La masa De nada nos sirve Y como la ejercitamos Pues a través De nuestras manos Háganme ustedes Un favor Como construimos Una calculadora O como aprendimos A escribir matemáticas En un lugar O a hacer cosas O a desarrollar Nuestra lengua Que es Estangible Pero no es Una evolución Es una consecuencia De nuestra evolución No vayan a confundir eso Que se da En nuestro cuerpo ¿Cómo podríamos Haber escrito Todas estas letras O diseñado Todas estas letras Y todos estos idiomas Sin nuestras manos? Sin el acomodo De nuestras manos Si en vez de manos Tuviéramos Así de dedos Suponible Este Pezuñas ¿Sí? Ustedes no ven Que la pluma Esté diseñada Para que la agarre Alguien que tenga Pezuñas ¿No? Una pluma Está diseñada Para tus dedos Un celular Ahora intenta manipular Tu celular A una mano Sin pulgar Pues no se puede Entonces Hay muchas cosas Ahora Cómo comemos Intestino Delgado El tipo de corazón La falta de vellosidad Un chorro de cosas Es nosotros Que podemos plasmar En el foro Entonces sean concretos Menciono Tres implicaciones Que consideran Relevantes De la evolución De los seres humanos Ya tengo tres Relacionar Estos elementos Con la situación Actual de la sociedad Y su impacto En la tecnología Claro A ver si hablé De que evolucionaron Mi espalda De estar en cuatro puntos Si sirvió Pues sirvió Por ejemplo Para poder utilizar Para poder utilizar un coche Que parezca que no Imagínate Si estuvieras Con un perro Crees que podrías manejar En cuatro puntos Pues no Te costaría mucho trabajo Utilizar la espalda Sentarte Para ver una computadora Etcétera Y sin las manos Y sin las manos Y teclear No podrías Porque todo está diseñado Hacia nosotros Entonces la evolución Tiene sus consecuencias La tecnología No va a salir Que la evolución Es un gato Es que ponga Un instrumento Una situación Además La tecnología No nada más No se refieran Pues en el hecho De hacer un martillo O una siempre pinza O los instrumentos De un herrero O una espada antigua Esa es tecnología Y veanlo en retrospectiva Las preguntas Por favor No se queden encasillados En lo que estamos ¿Estamos? Entonces sean concretos Manejen cuestiones Morfofisiológicas En la primera pregunta Y en la segunda Contesten Enfocados a la tecnología Y esto Ahí están Miren Ahí les recomiendo Que lean ese De los primates Primitivos Y luego si quieren Busquen más información En ese documento Les puede ayudar Ahora ¿Cómo van a hacer Sus participaciones En el foro? Si hay una duda Me lo escriben Si no me entendieron Lo que les dije Me lo escriben No me van a salir Que hay evolución Los celulares Que hemos inventado Esa es evolución No Esa es una consecuencia La evolución biológica No se mide No se mide en los En los objetos Inanimados Se mide En los seres vivos Ahora sí ¿Cómo participar en el foro? Indica el número De participantes Que estás realizando Yo les quiero pedir Este favor Cada que hagan Su participación Me digan Participación 1 Participación 2 Participación 3 4 5 Si hacen 5 O más Me las vayan indicando Mi primera participación Mi primer aporte Primer aporte Antes de escribir Su mensaje de saludos Me indican Esto bien claro ¿Por qué hago esto? Porque me van a ayudar A evaluarlos Ah, pues Aquí está su primer aporte Y de acuerdo a las instrucciones Cumple con lo que dice Su segundo aporte Y cumple con lo Ustedes van a llevar un orden De qué aportes han hecho Les va a ayudar Pero yo Les voy a agradecer Infinitamente su aporte Por este simple hecho Por indicarme claramente Sus aportes Porque así Cuando se haga Como solo puedo calificar Una vez que ya es lunes Suena mi alarma Me paro Y les empiezo a revisar el foro A las 12 de la noche 12 y 10 Y entonces Ya ubico sus participaciones Digo Si cumple cada una Con lo que le pide Perfecto Aquí está Su 100% Aquí están Sus 8 puntos De estos Si Si no es así Pues No van a poder Acceder a ello Saludos Estos eventos Ya ponen su primer aporte Y luego ya pueden mandar Sus saludos Y desarrollar su aporte Recuerden que De acuerdo a lo que yo Les propuse El lunes Harías tu primera aportación Responderías Las dos planteamientos Detonadores Que acabo de leer O sea Ya ayer Estos son Mencionan Tres implicaciones Que consideran Relevantes De la evolución De los seres humanos Relacionan Estos elementos Con la situación Actual De la sociedad En su impacto En la tecnología El martes Que sería hoy Retomas a un compañero Que ya Ha hecho Estos aportes Y lo Criticas Fuertemente Pregunta Le puedes hacer Una pregunta Sobre lo que hizo Darle algún consejito Por haberse equivocado Y no estar manejando Lo que yo dije Hacer sugerencias O dar tu opinión A favor O en contra O sea Su tesis O antitesis Y su planteamiento Recuerda que no podemos ser Nada No exaltarnos Para decir que alguien está mal No tenemos por qué exaltarnos Y cuando nos digan Pues sabes que no lo hiciste bien No tenemos por qué También Ay Pero O ser objetivos O ver Ah no Es que el compañero Creo que no está viendo esto De mi aporte Y puedo hacerle una contratesis ¿No? Pero no confundan Lo que hacen el martes En su segundo aporte Y en su tercer aporte Van a hacer lo mismo Van a hacer un aporte A las preguntas detonadoras No se vayan por otro lado Entonces Agarran otro compañero Que no es el mismo Y hacen preguntas Les consejos Hacen sugerencias Dar tu opinión Entonces ya llevas Tres aportes ¿No? Y ahora sí El jueves Contestas Si alguien te agarró Dos veces O tres veces Ahí le contestas A ver Compañera Laurita ¿Qué les voy a pedir? Que en estos aportes A quien le dirija Y a quien le hagan Una contratesis O una respuesta Que sería como Sus dos primeros aportes Anoten los nombres completos ¿Por qué? Porque luego yo digo A ver ¿De qué están hablando? Voy a ir a ver ¿Qué le dijo el compañero? Pero resulta que no viene el nombre Y ustedes piensan Que cuando yo reviso Están los aportes Pegados Al que le hicieron No, a mí me arroja así Un mar de Como los van haciendo A mí me arroja así Como los van haciendo Y entonces luego digo A ver La voy a buscar Y no Pues no tiene nombre Y digo Ay no Entonces esto ¿Dónde está el debate aquí? Entonces Por favor Anoten los nombres De los compañeros A los que se refieran Y no confundan Los aportes De martes y miércoles Que están encaminados A las preguntas detonadoras A lo que van a hacer En su Cuarto aporte ¿No? Que es contestar Lo que les digan A ustedes A favor En contra O les pidan Una pregunta De lo que hayan hecho ¿Sí? No se vayan A mezclar Por favor Por último Pues La manera de concluir Hacen una reflexión Leen los aportes Del foro Y hacen una reflexión Sobre los comentarios De tus compañeros E integran Una reflexión Con las aportaciones Que cosas más relevantes Aquí Si ya te lees Dos, tres cosas Del foro Dices Bueno Están diciendo esto Ahora no me quieran Engañar De que La mayoría dice esto Dos No acepto Participaciones Y de hecho Les pongo cero Por eso Que bien lo hiciste Laurita Te felicito Eres genial No Ustedes no Evalúen El aporte O le hacen Una contribución O le O le O le discuten Algo que está mal O le dicen Que Que esto Que usted El punto de vista Argumentado Que dice Que bien lo dijo Por esto y aquello Pero no me estén Evaluando Ustedes No 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 me gusta eso ¿Por qué? Porque los alumnos Confunden Lo fácil Y un aporte Banal Que no deja Y no se apega A lo que les están pidiendo Hacer en su segundo Tercero Y cuarto aporte No No vale No vale Es cero Señores Entonces no se vayan a estar Ay Lauritas Hola ¿Cómo estás? Bien hecho ¿Eh? Tú sí sabes Eso no No les están pidiendo eso Lean bien La instrucción Veanlos bien Y adelante ¿No? Y hagan su conclusión Bonita Basada En lo que Dicen sus compañeros Sin inventar Como si lo hubieran leído Lo digo Porque tengo mucha experiencia En esto Se los aseguro A ver Voy a leer Lo que me han escrito Ya me equivoqué En el foro Puedo Pueden repetir Si se han equivocado Pueden repetir Nada más indíquenme Por eso les digo Qué aporte Están haciendo Esto pasa mucho Si ángeles Si tú confundís Los dos foros Esa es otra Por eso les decía No vayan a subirme Aportes Donde no van unos O van otros Si te equivocas Vuelvelo a hacer No pasa nada Nada más indícame El aporte Indícame el aporte No te vayas a ir A contestar Lo del jueves Con lo que tienes que hacer En tus dos primeros aportes Tienes que irte Sobre las preguntas Detonadoras Que hayan resuelto Tus compañeros Y hacerles ahí Una observación Del tipo que te piden Puedes hacerles una pregunta Darles un consejo Hacer sugerencias O dar tu opinión En una tesis O contratesis Luego me dice aquí Arturo Sánchez Así tal cual Realicé mis Aportes Bueno Yo califico Te inicio más En Brasil Me fue muy útil El par de Cursos Que anexó usted En el foro Ah Qué bueno que les ayudó Qué bueno que les ayudó También están en Les va a ayudar También para Estos artículos Que les subí por ahí En la sección de avisos Y en el foro Les van a servir también Para hacer Su proyecto integrador Estoy seguro Una pregunta Se le ponen las Preguntas O solo la respuesta Puedes hacerlo Con los dos Con que pongan Las respuestas Pon un subtítulo Pequeño De la pregunta Es un subtítulo Pequeño ¿Quién me escribió Gabriel? No Bueno Sí Padilla Puedes ponerlo No sé si es usted Ya no me acuerdo Si es Quien me preguntó Pongan un subtítulo En vez de hacer Toda la pregunta Pongan un subtítulo Responden O pueden poner La pregunta No pasa nada Aquí Y ya le dan Contestación Como subtítulos Enseñense A hacer sus títulos O La pregunta Aquí no pasa nada Luego me pregunto Marcela Si es Marcela Sí Creo que sí Estrictamente Requiere Que sea Una participación Por día Así es Yo no lo requiero Aquí es algo Que debo de decirles A ustedes ¿Qué pasa? La rúbrica Evalúa Este Que participen En la semana Yo Esto es una sugerencia Por ahí Si ustedes leen Lo que yo escribí Es una sugerencia No más que en mi sugerencia En el foro Hay un aporte Para el sábado Y domingo Hay una indicación Haz de cuenta Si tú empezaste El martes Pues puedes Empezar El Terminar el sábado Empezaste el miércoles Pues termina el domingo Ahora Dices Yo trabajo Soy una persona Muy ocupada Pues podrías hacer Dos aportes Un día Pero si trata De distribuirlos En varios días Para que se cumpla Lo de la rúbrica No te jales Con los cinco aportes Y ya me decís De esto ¿No? Porque pues ¿Cómo puedes hacer Tu conclusión Si no hay aportes De ese tipo? ¿No? Por ejemplo Yo me basaría Más la conclusión En lo que digan El jueves Y tal vez Un poco El miércoles Ah no Sería Martes y miércoles Los aportes Solo son sugerencias Lo mío Solo son sugerencias Pero si lo evalúa La rúbrica Checa la rúbrica Y van a ver Se los hubiera puesto Ya saben Que yo Aquí doy indicaciones Así como tajantes Pero no las tomen así Aquí es como Una dirección mía Basado un poco En la experiencia Créanme Bueno Alguna otra duda Que ustedes tengan Quejas sobre el foro Y si no Pues ya damos pie A lo que es el Proyecto integrador Y si la hay La leo Y me regreso Proyecto integrador Evolución Y reproducción Aquí les recuerdo Que la teoría sintética Hubo tres libros Que la marcaron Muy bien Este Mayers Mayers Ernst Mayer Teodoro Teodoro Dozamski Y Jofro Simpson ¿No? George George Simpson Ahí los tienen No son los únicos padres Pero son los Que se les considera Como los más Así Hay varios Realmente Los padres de la genética ¿No? Ahora Que hizo la recopilación Fue Mayers Las de la Habas para que se den La síntesis Es que se convoca Un foro Y asisten Todos Y se van Y dicen No, no logramos nada Y el que hace La chambita Es este Entonces No lo puedes dejar Sin hablar A ver A ver Que me dice Ángeles Me equivoqué En el foro Integral De integración Solo evolución Y contexto Actual Hablé de Mutación Adaptación Y selección Natural No Eso no evoluciona Tendrías que referirte A partes humanas Por eso Habla de evolución Humana Mira Fíjate Vamos a regresar A la pregunta Dice Menciona Tres implicaciones Que consideras Relevantes En la evolución De los seres humanos O sea Que implicaciones En la evolución Humana Que implicaciones Hay en la evolución Yo entiendo Que solo las hay Anatómicas No hay evoluciones De otro tipo En los humanos Ay Donde voy De otro lado Entonces Este Pues No sé Tal vez Me dieron mal Mis clases Pero yo las entiendo O no Más bien Yo no aprendí bien Pero yo entiendo Que las implicaciones Evolutivas Es El físico La anatomía La genética La genética Pero Tienes que referirte Que gen ¿No? La mutación De gen De la fuerza Donde el humano Pierde la fuerza Y adquiere un cráneo Más amplio Le modifica un nervio Puede ampliar Su cráneo ¿No? Por eso Los bebés Luego no cierran Su cráneo Tan temprano ¿No? Entonces Esas cuestiones Son A lo que se refiere La evolución No es Una computadora Es una consecuencia De nosotros No Si imagínate Uno está La computadora Del delfín Y le vamos a llamar Que no evolucionó No pues No O donde está La evolución Del Del mamut Al Al elefante Lo físico Lo morfofisiológico Bueno Proyecto integrador Evolución Y reproducción Aquí tenemos A MERS Ahí tiene Pornografía Pero no lo hago En mala onda Si Los catarinas O coleópteros Y abajo Están teniendo Unas células En división Para dar Un organismo Ah miren Ven la gráfica Que está acá abajo Ahí tiene Está numerado Uno Dos Tres Vean El parecido No el primero Es un pez Y el último Es un humano Ahí están los nombres Y vean los parecidos No como Como nos vamos O sea Si es un pez Luego viene Una salamandra Y pues también Ahí tiene Brancas Y nosotros Llegamos a tener Brancas En algún momento Del estadio Esto Algunos Lo toman Como que Pues Y es Y estos Son los pasos Que ha dado La evolución El humano Entonces Ahí está Un ejemplo Muy bonito Del amor Fisiología A lo largo Del módulo Exploraste Temas referentes A la evolución Al ciclo celular Y a la reproducción sexual Además De aspectos Éticos De la intervención Del hombre En cualquiera De estos procesos Naturales En esta actividad Debes recapitular Todos los temas Que revisaste A lo largo Del módulo Y reflexionar Sobre Lo aprendido Propósito Explicar La evolución Del ser humano Desde la teoría Sintética ¿Qué es esta? Mira aquí se las pongo Hagan de cuenta Que el lobo Es el ser Un Un El ancestro Humano Y luego Del lobo Se diferencian Todas las razas De perros Actualmente Incluidos Todos los demás Lobos Entonces Los canes Así evolucionan Imagínate Que hay un ancestro De nosotros Y aquí tienes Esta evolución Y de un lado Tienes los changos Orungutanes Monos Y del otro A los homo Como lo que puse Esos cráneos Diferentes Son Erguido Sapiens Este Tecrumanion Diferentes Este Nandertales Etcétera Entonces Esta Es una visión Sintética De la evolución Sigo leyendo Identificando Las implicaciones De esta Y de la movilidad Humana Para comprender La diversidad Actual Fíjate A partir de uno Se logra diversidad Así como Reconocer La reproducción Como función Vital del ser humano Todo se tiene que reproducir Si no No da Origen a los demás Y como esta Se relaciona Al ciclo celular Que espero ya hayas entendido Y el sistema nervioso Espero que hayas estudiado Muy bien Además señala En tu mapa mental Si no Además señala Los avances En biotecnología Para la manipulación Genética Y sus implicaciones En el ser humano Si Recuerda que estos avances Pues es parte Esta La tecnología Ya Pega nuestra evolución Y da cuestiones Esa es una consecuencia De la que podrías hablar En el foro Contestando las preguntas Detonadoras No confundir la evolución Con la consecuencia Que es lo que te piden En la segunda pregunta Luego dice Para esto No olviden que La teoría sintética Tiene ciertos postulados Entender de que se tratan Está bien Pero no la quieran llevar Así como está Tal cual El artículo Ojo con eso Si hay que entender Los Los planteamientos Principales En la teoría sintética Pero la idea general Es esto De cómo evolucionan Las especies Gradualmente Bueno ¿Qué necesitas Para realizar Esta actividad? Identificar Los principales Aspectos Del proceso Del proceso Evolutivo Entonces Tienes que ver Cuáles Aspectos Hay Dos Reconocer Las implicaciones De la movilidad Humana Identificar La relación Entre la reproducción Y el sistema Nervioso Comprender Cómo funciona El ciclo celular Y eso Ya todos lo vimos Reconocer El impacto De la biotecnología En los procesos De modificación Del ADN Por ejemplo Lo que verás Un poco En el foro Que vas a entregar Un documento En procesador Del texto Donde desarrolles Un artículo De divulgación Como ese viejito Puse el no morir No morir en el intento Ahí se los dejo Por si quieren Pero vamos a ver Que es un artículo De divulgación Vamos a verlo Para que ustedes Lo manejen Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que ahí No se alcanzan No se alcanzan A ver las páginas Como quito esta barra Para ampliar más Mostar archivo De herramientas Desplazar y ajustar Al ancho Ajustar a una página Completa Bueno Ahí está Una Ahí está su primera página Miren Un artículo De divulgación Tiene ciertas Características Que deben de comprender Y son dos Para mí principales Una Que el contenido Es serio O sea De lo que se va a escribir Es serio Pero ¿Cómo lo vas a enseñar? No es serio Se busca Que sea dinámico Entendible Que la gente Quiera agarrar Esta revista Y verla Y leerla Aquí no se trata De hacer un ensayo Aquí se trata De hacer un artículo De divulgación Y eso El gusto Que guste Se va a jugar Con imágenes Con un título Con ciertas características Con colores Entonces La forma de hacerlo Es serio La forma de presentarlo Es alegre Título llamativo Y todo De México Naturaleza viva ¿Ya viste? Y ve Que Que Ave Con tal cabeza Que fotografía La cabeza pelona Los Ya sabes Que ya ves ¿No? Ahorita lo vas a ver Es un Carroñero Ve Soporte Que imagen ¿No? Así Tiene que ser Tu artículo Llamativo Y Para que veas Las páginas Mira Aquí está La otra página Ve Qué foto Está Ya te estás Dacuando cuenta Que es un artículo De ecología Que habla sobre Qué ojo Qué plumas Tan bonitas Tan bonitas Que ve Ve El artículo Es la parte negra Y esto amarillo Con verde Son elementos Que acompañan El escrito Por ejemplo A veces Hay resumen De una palabra Para ver Qué significa O de dónde Viene Depende Hay muchas formas Que puedes Así Alternativas ¿No? Si alguien No comprende Esto Aquí le ayudan ¿Por qué Se escribió Sobre esto ¿No? Vea Vea Las imágenes Ahorita Se los estoy Enseñando Así El artículo Para que vean Cómo pueden jugar Ustedes En su artículo Pero ahorita Les voy a enseñar Otra característica Ya que vieron Las imágenes Aquí Imagen tan preciosa Con las manos Pintadas Y allí Hay un organismo Que le están Extrayendo algo Para pintar Una ropa ¿Sí? Ahí te vas Dando cuenta Mira Ahorita la vas A ver más amplio Vea Ve este Ahí están Tiniendo la ropa Ve este Guaje Que están sacando Quiero pensar Que es un guaje No estoy seguro Y aquí termina ¿No? Ahora Te voy a acercar Más el artículo Porque me interesa Que veas algo Ve En México La naturaleza Sigue viva Esa es su conclusión Pero como nosotros No somos unos profesionales Hay que saber Poner conclusión Y luego desarrollarla Y luego viene Las referencias ¿Quiénes hicieron Este artículo? Aquí se anotan Los que lo hicieron Porque son expertos Pero cuando nosotros Tenemos Documentos Que consultamos Porque no somos Expertos Para hacer un artículo Todavía Así De nuestra autoría Anotamos A quienes Nos referimos ¿Sí? Ve aquí Y los subtítulos Son azules Centrados Bien hechos Este artículo Está hecho A tres columnas No quiere decir Que tú vas a hacer El tuyo A tres columnas Quiere decir Que lo conozcas Como es Fíjate como trae Palabras dentro Que resaltan Lo que dice El artículo Los indígenas De México Son dueños De cerca Del 80% De los bosques Y selvas Los que los hace De México El laboratorio Del experimento De manejo Forestal Comunitario Más importante Del mundo La importancia De la cultura Indígena En este artículo Ve aquí Están así Este Ya que tiñen Los de estos O no sé A ver Las mujeres Subsiles En Hidalgo Elaboran Productos A partir De fibras De mague Y supongo Que están Separando Lo con Las espinas Dice Los colores Que tienen Aquí está Como lo van Tiniendo La tinción De la fibra Ve Como tiene Ve que De las fotos Tienen su pie De página Aquí A los costados Quien la hizo Full moon School Y ahí viene Quien hizo La escuela No sé Si lo ves Aquí En estas aves Que están entrando Al mar A pescar Ve los subtítulos Como están Bien El caso De México Requiere Biología Actual Esos Los detalles Que debes De ver En esto Las fotos Como están Metidas Acompañando El escrito No ponen Fotos Por ponerlas En ocasiones Ponen Estos esquemas Que apoyan Un proyecto Espectacular ¿Por qué Por qué Le llaman Así Ya se Refieren Habrá que leer El artículo Para darnos En qué sentido Está puesto Pero lo que Más me interesa Ver la portada Trae El título México Naturaleza Viva Un proyecto De comunicación Sobre la diversidad Biológica Y cultural Y Trae los autores Aquí tú Puedes hacer esto Ahorita si quieres Lo muestro Cuando avance Más Tú puedes hacer esto Tú nada más Vas a ver Que nos van a pedir El título Y el autor Por aquí Puedes poner una línea Y ponerle Pero bueno No es necesario Aquí No hay una portada Hay un resumen Una introducción En México La naturaleza Aún está viva Gracias al esfuerzo De los pueblos Indígenas Mesoamericanos Y de los grupos De científicos Y conservador Conservacionistas ¿No? Por favor Ahí viene El pie de página De la foto Fotos de Este no A ver De que lo empleo Más Para verlo Aunque me tarde Ahí viene Foto Eucadi México Naturaleza Viva Y abajo Viene Fotos de Fulvio Escardín México Naturaleza Viva Conavio Fundación Televisa Y Secretaría De Cultura Del gobierno Del Distrito Federal Bueno Ahora es Ciudad De México Ya está viejo Fuji America Express Y Longwear ¿No? Y la revista Es como ves ¿Ya viste? Ponen sus logos ¿No? Pero hay que saberlos Y ahí viene El resumen La introducción Chiquito Como debe de ser En la divulgación científica No se requieren Introducciones Grandes Y Sino llamativas Y bien hechas Y artículos Que intente La gente Observar ¿No? Voy a disminuir Mucho Bueno Pues no tanto Para que vayas Viendo las páginas ¿No? Página 1 Página 2 Página Bueno ya Me voy a regresar Para que veamos Las indicaciones ¿No? Vamos a ver ¿Qué entregarás? Vuelvo a leer Un documento En un procesador De texto Donde desarrolles Un artículo De divulgación Que contenga Información Sobre la evolución Funciones vitales Y modificación genética Del ser humano Consulta La siguiente liga Para ver Como relator ¿No? Aquí Si quiero que pregunten ¿No? Y viene La primera indicación Escribe un artículo De divulgación En un espacio De cuatro Cuartillas En procesador De texto Que contenga Los siguientes elementos La vez pasada Me decían Un comentario Ah es que yo Entendía que Una cuartilla Es una página ¿Sí? Pero Debes de tener Claro que Una hoja De papel Tiene dos caras Y En educación Suele solo Escribirse En una cara Y en la otra No Y por tanto Se entiende Que Una página O sea Una hoja Es una cuartilla En realidad Podrían ser Ocho páginas Porque si cada hoja Tiene dos caras Tiene ocho páginas Pero como no se usa una Pues solo se hace Cuatro páginas Entonces lo que entendí Es no está tan mal Ahora ¿Qué te quiero decir? ¿Qué pasa? Si ahorita yo te digo Que tu trabajo Tiene que ser De cuatro páginas A ocho páginas ¿Por qué? Porque cuatro Das a entender Que no estás Utilizando una cara En lo electrónico Ni modo que dejes Una hoja en blanco Y una escrita ¿No? Tienen que ser continuas Entonces una cara Si lo haces a una cara Son cuatro páginas Si utilizas las dos caras De cada hoja Son ocho páginas No te puedes pasar Tu artículo De cuatro a ocho páginas Está bien hecho Ni menos Ni más Porque la indicación Es clara Escribe un artículo De divulgación En un espacio De cuatro cuartillas En procesadores de texto Que contengan Los siguientes elementos Entonces Si utilizas Las dos caras Ocho páginas Si utilizas una cara Cuatro páginas Ahora Si lo haces intermedio No pasa nada Pero no me va Como antes Mis alumnos Dieciséis páginas Para que vean Que si trabajo De puro copiado Y pegado Por favor Eso no cuenta ¿Qué van a hacer? Mira Te piden título Enunciado Que al conocer De a conocer el nombre Entonces Te piden un título ¿De acuerdo? ¿Y qué vimos allá? Pues que el artículo Solo trae un título ¿No? Lo dejé muy pequeño Permite Déjalo hago así Entonces ya está Pero que lo veas Ahí viene el título Ajá No vais a salir Que no Lo que más te piden Nombre completo Del autor Vea las indicaciones Así están El autor Vamos a ver Quienes son los autores En el artículo ¿No? Aquí son dos Aquí están Mira Acá abajito Después del título Están Los autores Ajá Lo voy a emplear Para que lo veas Víctor M. Toledo Y Fulvio Ecardi Ajá Tú Pues nada más Vas a poner tu nombre ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No vas a poner tu nombre ¿Qué más? No te están pidiendo portada Sigue las instrucciones Introducción Sección inicial Para contextualizar los temas Aquí está la introducción La vamos a ver ¿Sí? Para que vean Que no les miento Así se hace Ahí Dejen Porque tengo que estar Pasando Me voy a ir a la introducción Ve que bonita está Tú la puedes ser más amplia Sí En México La naturaleza Aún está viva Gracias al esfuerzo De los pueblos Dígenas Ahora Si no la haces Así como separada Pues le pones introducción Si lo haces continuo O sea Tu imaginación Puedes usar un subtítulo No lo puedes usar Si no quieres Si la sabes hacer así bonita Adelante ¿No? Que vaya Ahí está la introducción Pequeña Concisa Llamativa No quieres que El artículo Sea chocante ¿De acuerdo? ¿Qué más te piden? Desarrollo Sección donde se ordenan Las ideas lógicas De acuerdo con el tipo De organización Que se escoja ¿Sí? De acuerdo al tipo De organización Que se escoja El artículo que está aquí Está a tres columnas Ahorita te voy a enseñar Cómo se hacen tres columnas Establezca un análisis Objetivo de los hechos ¿Sí? Entonces ¿Qué vas a hacer? Esta sección Tiene tres Vamos a ver La siguiente página Tiene tres Bueno la que sigue Porque esta Se pierde Me interesa Donde se ven más columnas Ahí nada más se ve una Pero aquí Bajando de esta foto Creo que aquí Se ven las tres Aquí Mira ¿Y qué tiene? Tiene los subtítulos Bien claros De aquí De color azul Con el entorno ¿No? Tiene este diseño Tú lo puedes hacer A una columna A dos O a tres No hay ningún problema Creo que a cuatro Ya se veía horrible ¿Qué sucede Cuando lo haces A varias columnas? A más columnas Ahorras espacio Y puedes escribir más Ese es un secreto Que no sabes ¿Sí? Ahí está Pero Como lo hagas Ve Trata de seguir Una tipología Así bonita Puedes ir viendo Artículos de divulgación Que estén a una columna Ahí están Naturs Ahí está Científica América Ahí está Ciencia de tecnología Etcétera No hay muchas Formas de verlo A ver Déjenme ver Que me escribieron acá Porque para contestar Las preguntas ¿Serían ocho? Gabriel Padilla Ocho Sería ocho Serían ocho De cuatro a ocho páginas Es lo que me pregunta Luego Ismael RT Pero no le veo Tanto problema En el ejemplo Que mostró Las imágenes Son muy Grandes Sí Si usted Como dice ahí Hágalas de acuerdo A lo que considere No puede haber Imágenes de tres cuartos Pero aquí quieren Destacar la naturaleza Y quieren Que esas imágenes Se vean Pueden ser imágenes Más pequeñas Es su decisión No pasa nada Alguien Tamaño de Algún tamaño De letra Que nos recomiende No puede pasar De doce La letra Nunca puede pasar De doce Y tampoco puede ser Muy pequeña De nueve Pues ya No se ve nada O sea Entre diez y doce Es una buena letra De diez No se acostumbra Porque está muy ciego Alguien Luego dice Nos guiamos En la Rúbrica Será elaborado En el board En el board Si en la rubrica Nos guiamos Así como viene En la rubrica La rubrica No les pide Portada Todo lo que estoy Explicando Está enfocado A la rubrica Pero tomando Pero tomando Las instrucciones Si así es Nos guiamos En la rubrica Será elaborado El board Yo les recomiendo Que usen Su procesador Favorito Pero el más conocido Es board Bueno Espero que esté Contestando Las preguntas Si no Pues me la vuelven A hacer Entonces Sección Donde se ordenen Las ideas Lógicamente De acuerdo Con el tipo De organización Que se escoge En este artículo Pues si les gustaron Imágenes grandes Un poco Encimadas Si también Para mi gusto Hay una que está Encimada Que no me gustó Y establecer Un análisis Objetivo De los sex De acuerdo Pero quiero Demostrarles Que en estos No se utiliza Portada Y una conclusión Que aquí no le ponen Conclusión Pero ustedes Si le van a poner ¿Por qué? Porque luego me sale No, si la agregué Le digo Pero si está Continua Continua Al punto anterior Y no hay conclusión Mejor pónganme Conclusión Y ya dije Ah, no, si la redactó Aunque él cree Que no la está Haciendo de acuerdo A lo que debe de ser Es una breve síntesis De lo expuesto Se integra Una reflexión final Que puede ser Una opinión Personal Y ya tienen Su artículo Ahora ¿Qué tienen En el desarrollo? Ah, perdón Me faltó No se les olvide Referenciar Y lo evalúa La rúbrica Y poner ligas No es Referenciar Pierden puntos Por eso Que es lo que les pasó En el ensayo Miren ¿Qué van a llevar En el desarrollo? Ay, no quité Este artículo Ya se los di En el desarrollo Estos son subtítulos Para el desarrollo Debes elaborar Como tema Centrar La evolución Del ser humano Y como subtemas Y pum Vámonos Este es el de Origen Y evolución Del ser humano Ahí viene mucho Que les iba a ayudar De mi maestra No fue mi maestra Ana Barahona Sino que Ana Barahona Trabajó un tiempo Con el tutor Que dirigió Mi tesis Entonces Yo leía mucho A Ana Barahona Porque ella hace mucho De divulgación De la ciencia Y evolución Me encanta Seguirla a ella Es genial La profesora La doctora Y es buena Muy buena Tiene mucho Que escoger Entonces Evolución humana Donde abordes Los aspectos Principales De esta Explica Desde la teoría Sintética Entonces Evolución Ya tienes El primer Sceptema ¿Sí? Y ahí puedes Escoger Mira Si leíste Este Ahí puedes Leer De los Primates Primitivos A los Homínidos Y ahí le El linaje De los seres Humanos Te conviene Aunque está Medio Esto Bueno Eso no lo debo Dice Ahí lo lees Y ya Y puedes Desarrollar Este punto Agregarle Parte de esto Acuérdate Que el linaje Es diverso Del lomo No creas Que son Los orangutanes Como algunos Andan diciendo Hay que Descendemos De los changos Más Descendemos De un Lemur Que de Esos Bueno Movilidad Humana Y evolución Donde hables Sobre las Implicaciones Sociales Y culturales De la Movilidad Humana En la Diversidad Actual Porque La ecología Que hace Nos explica Porque ya vieron En el módulo Pasado Eso Nos explica Que el viaje De los humanos Es importante Porque muchas Especies Viajan Y eso Hace que Cambien Ya después No se parezca Aunque Pues nosotros Va a estar difícil Que nos pase eso Tendríamos que irnos A otro planeta Yo creo Entonces dejarnos De ver un tiempo Y a ver Que sale A ver Déjenme ver Si ya me escribió Aquí Alguien más Francisco Las hojas Pueden ser Una Las hojas Pueden ser Una sola O como Tríptico No Aquí No 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 se van a confundir Aquí con el tríptico Nada que ver Aquí es una hoja Se puede hacer A una Dos O tres Columnas Nada más En las hojas En la hoja Tamaño Carta Pueden hacer Una Dos O tres Columnas Ahorita les enseño Dónde hacer eso Si consideran Está preparado Para eso Ahora Movilidad humana Y evolución Dónde la pueden Entener No tomen en cuenta El tríptico Aquí Aquí es Columnas Así como Vieron en el artículo Traía tres columnas En esta sociedad Cambiente Por allá Abajito Por donde está Max Pueden sacar Mucho De movilidad Humana Es mucho Nosotros Podemos hablar Muy claro Nuestro pueblo Ha ido a recuperar Si lo quieren ver Así Los territorios Que nos pertenecían Ha habido una movilidad La diáspora mexicana Es famosísima En el mundo Más ahora Que son La primera mayoría En Estados Unidos Eso es Tremendo Y producen Y producen Ellos que son Un tercio Todo el producto Interno Que hacemos Nosotros Es increíble Esa movilidad Humana A ver Déjenme ver Que quiero escribir Una otra cosa Compañero Francisco En Word Puede Seleccionar Escribir A una Dos columnas En cada página Hasta en tres Ahorita les enseño Como Bueno Ahí Luego Su siguiente subtítulo Relación entre el sistema nervioso Y reproductivo Recuerden Que pues Ustedes ya vieron esto Hicieron hasta Un mapa mental Este Son varias cosas ¿No? Que pueden sacarle Ahí Este Redáctenlo bien Por favor Y manipulación Del ADN Ah Aquí Tienen que hacer Un pequeño Escrito Además Donde aborden Tres avances En Biotecnología Luego nada más Me ponen Los avances No No Hagan un escrito De manipulación Del ADN De lo que lean Por ahí hay unos artículos ¿Eh? Manipulación del ADN Donde aborden Tres avances En biotecnología Y Sus implicaciones En el ser humano Y en los procesos De evolución Porque ¿Qué pasa? Ah Te ponen los tres avances Ahí escritos Pero no ponen La implicación ¿No? Además Puede ser su opinión Nada más Que fundamentada ¿Sí? Ahí están Miren Más o menos Ya les di De idea De los recursos Que deben de consultar Gracias por su atención Pero no me gustaría Despedirme Me gustaría Mostrarle al compañero Cómo hacer Este Su trabajo ¿No? Aquí está el artículo Me voy a ir a uno A Word ¿Sí? No A Word Aquí Este no Aquí Entonces preparé Este Word Con un escrito Ahí Medio feo Como ustedes Pueden ver Y este Y ahorita Voy a intentar Que ustedes lo vean Para que vean Como Es más Le voy a agregar Este Perdón En letras Hacia A B C D F G H Así Así Me voy a ir No crean Que estoy escribiendo Algo Para que se den Idea ¿Cómo pueden ir Haciendo su Es que Hagan de cuenta Que ustedes Lo están redactando Nada más Voy a hacer Un párrafo Y este Y ya Porque me interesa Enseñarles Aquí Algunas cosas Cómo hacer Su trabajo Para los que tengan Dificultad En manejar Word Es muy fácil Entonces ya tienen Su escrito Ahorita que llegue A este punto Ya Voy a empezar A menos Dos Dos más Ahí me voy A detener Si Y hagan de cuenta Que copio 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 Y copio P Voy a copiar El mismo Y hagan de cuenta Que ya tuvieran Su escrito Hecho Entonces Le voy a poner Un título Que le gusta La ecología Del ser Humano Si Y al otro Le voy a poner Un subtítulo De Manipulación Del Jitomate Por decir algo Entonces ven Que tienen mis errores Yo puedo agarrar Parte de esto Supongamos que quiero Hasta aquí Lo selecciono Si Y luego Depende Word Hay words Más viejitos El mío está Un poco más joven Les va a permitir Este Encontrar esto Pero todos Tienen lo mismo Por ejemplo En diseño Pueden hacer Una cosa Pero aquí En descripción Pueden hacer otra Dependiendo El tipo De word La generación Que tengan Cambia un poco Pero búsquenlo Lo tienen Por ejemplo Yo le pongo Revisar Ortografía A eso que seleccione Y me va poniendo Quizá Lleva esto Le pongo Mi tip Si Cámbialo Me pone Perdió su Pues si Sepáralo Si Mundo Entonces aquí Voy corrigiendo Mis errores Voy leyendo mi escrito Y voy viendo Que corresponda Si Entonces yo digo Hay cosas que Tengo que omitir Porque Entonces digo Ah mira Mis errores De dedos Escritos Algunas cosas Me las va corrigiendo De acuerdo Y van viendo Que lo va corrigiendo Si ustedes van viendo A la izquierda Entonces Cuando yo me voy A esta parte De ABC Va corrigiendo Entonces yo voy Porque no se perciba Si se van Va quitando Las 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 rejas rojas Y ya Ahora Lo voy a ampliar Lo voy a ampliar Un poquito más Para que lo puedan ver Un poquito más Me voy Otra vez a inicio Y lo selecciono Error Aquí Donde está esta P Volteada La puedo quitar Y esas P Como volteadas Que me indican Me indican Los altos Que yo doy Si Y las puedo quitar O poner No están Si las imprimo Este documento No aparece Pero eso me indica Aquí los altos Que más me indica Si doy Separ Este Separaciones Me las indica Si Yo quito Que hay de puntos Eso es lo que me indica Si yo quito Esta P Voltea de aquí Ya no está ¿Qué hacen ustedes? Ponen el título Y hacen un salto Ese es un error Esto se pone así Contigo ¿No? Si De acuerdo Es continuo Se pone ¿Qué hace uno Para resaltar Los títulos En negritas? Si Uno utiliza una letra Estoy usando Del once Lo más recomendable En educación Es del doce Tamaño doce Y si yo quiero hacer Por ejemplo Una o dos columnas Selecciono Ya que es mi escrito Y me voy A diseño Por ejemplo Y en algunos Word Aparece aquí Pero no este No Los más actuales Me voy a descripción Y aquí aparece En la parte que diga Columnas Y me aparece Cuántas columnas Y yo le puedo decir Una Dos O tres Supongamos que Como el artículo Escojo tres O puedo escoger Dos ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno Pues ya será de ustedes Y vieron Lo pasa a dos Ahora Otra cosa que me gustaría Es que Pueden Justificar A un costado O a todo Lo que son los márgenes Y les da Como este Alzado Pueden escoger Sus subtítulos ¿Sí? Y Agregar color Por medio de esta Podemos escoger El azul Que usaba El artículo Lo puedo centrar El título Los títulos Suelen ponerse Al número 14 Por eso le das Y luego Luego te manda 14 Es un Estándar Acá Supongamos que Tengo manipulación Lo llevo a 14 Le doy Negritas Lo centro Quiero que sea El mismo color Pues lo pongo ¿Ya vieron? Así me voy Trabajando mi artículo ¿Sí? Ahora Quiero hacer Mi título Quiero hacer Mi título Puedo hacerlo Puedo decir Que este Título Este A lo largo De mi Eso Entonces que me voy A diseño O descripción Y le digo Que sea A una columna Nada más El Por ejemplo Puedo poner Déjenme ver Que pondré No sé A ver Mándenme un título Para este artículo Podría ser Ciencia Lo voy a poner así Ciencia En Acción Supongamos que Ese es mi título Y lo quiero Este Modificar ¿No? Lo quiero Modificar A toda La columna Agarro Y le pongo Me voy A inicio Digamos Que este Lo quiero Grande Lo quiero De otro Color No sé Más Digamos Que este Sea Verde Quiero Que esté Quiero Que esté A una columna Y agarro Y le indico ¿No? Esto quiero Que abarque Toda la parte De arriba A una columna Y me lo da ¿No? Le digo Que lo selecciono Y me lo da A una columna Y luego Quiero Este ¿Cómo se llama? Ay ¿Qué hice? Ahí Quiero que este Tenga mi nombre ¿No? Lo voy a poner Nada más Permítanme Que el nombre Es pequeño ¿No? Voy a poner José Sabás Ay Con acento Porque luego Ustedes no lo escriben José Sabás Medina Retana ¿Qué es mi caso? Ah no Pero pues yo quiero Que este esté A un costado Que casi no se vea Lo voy a hacer Más pequeño Lo voy a hacer A 12 Como está mi escrito A 11 Y el autor C.O.L. Es el más pequeño Quiero que esté al fondo Quiero que sea un color natural Sobrio ¿Sí? Y ahí lo tengo Quito mi P Y van a ver que ya no están Esos saltos ¿De acuerdo? Que quiero que mi título Lleve una imagen En el fondo Lo puedo hacer Agarro Pongo mi de este Y fíjense Como yo soy bien hábil Quiero que lleve una imagen Ajá Le voy a poner Insertar Voy a hacer Dos insertos Como lo hago yo Para que no se muevan Agarro una tabla Como la que tenemos aquí Y le pongo Insertar Imagen Yo me puedo ir Con lo nuevo Este Word O Powerpoint De internet Puedo diseñarla Para la imagen En Powerpoint Y luego traerla acá ¿Sí? Pero también Digamos que voy a A hacer una Para que no haya problema Mientras me da esto Y le puedo meter Un subtítulo En el fondo Ahorita leo sus preguntas Y les contesto A ver si no se tarda mucho Entonces ya lo pongo A buscar aquí Por internet Ajá Y puedo meterle Una imagen Voy a ver si tengo Una mejor en el equipo Así ya me dio Le voy a poner Le voy a poner Naturaleza Para que vaya Este Pues vaya Como apegándose A lo que estoy Haciendo ahorita Vamos a poner Que le quiero poner Este Este De su título Ahí está Entonces ahorita Me la va a poner Mi imagen Y yo la voy a hacer Pues Porque quiero Que quede así Nada más Para que sea Como fondo De mi imagen Sí Y ahora quiero Este Hay un Este perrito Que está aquí No sé si Los han buscado Quiero que lleve Escrito encima Sí Entonces yo ya Puedo poner Este Pues puedo escribir Sobre de ella Y me puedo Traer mi título Y engrosarlo Es que cuando está Así Está como Más torpe Permito Control Copy Este le puse Cuadrado No le puse Ense Permítame Deja Ahorita se los hago Todo Para que vengas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy Haciendo Lo estoy diseñando En PowerPoint Y va a ser más fácil Pasarlo para allá Entonces Ya a ver A ver Para que sea más rápido Que según lo que Por no hacerlo bien Me cuesta El maestro A ver Voy a leer Sus preguntas Mientras pasa esto Dice así Francisco No creo que me quedé Desde acá Arturo Compañero Francisco En Word Ya le indicaron Arturo Con 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 Varios Vídeos En YouTube De cómo Escribir un Word De dos a tres Cuatro columnas Se pueden Muchísimas Así Gracias Gracias Cómo Tener Una Duda Gracias Todo muy bien Claro Ya te Tengo que Un Laborar en Proyecto Sí Ciencias De La Vegetales Ah bueno Ciencias De Las Vegetales Buenas noches A todos Éxito Ya Muy bien Gracias Por ustedes Muy bien Ya Bueno Pues no hay Grandes Dudas Más bien Es eso Y ya Ahí está Vean cómo Se ensambla Por ejemplo Yo hago Este Marcos Y ahí voy a Poner un título Le pongo Insertar Yo ya diseñé Mi título Como una imagen En Powerpoint Y de aquí Lo pago Del dispositivo Le pongo Y vean Cómo la pego ¿Por qué Le pongo Ese marco? Pues para que No se me mueva Entonces Le pongo así Insertar Y aparece Y ya me abarca Todo Ustedes con más Tiempo Pueden hacerlo Y entonces Ya Puedo quitar Este Que ya Agregué Me faltó Poner el nombre Ese es un Tiempo Entonces Ya Me dicen No Pues es que Se ve ahí La imagen Esa Se ve El borde Se ve bien feo Ah Pues entonces Puedo hacer una cosa ¿No? Me voy a la imagen Me voy aquí A dibujar Con lápiz ¿Sí? Le doy En diseño El color De blanco A lápiz Y marco Los cuadros Vean esto Marcas este Marcas este Los pintas así De blanco Entonces ya los quitas Eso incluso para hacer las imágenes Para poner este Los pie de páginas Son geniales ¿No? Entonces quitas los marcos Y ahora sí Miren Puedo quitar Mi Pez Y me queda Mi Título Con una imagen Con un fondo Con mi nombre Y con mi artículo Que puede ir escribiendo Puedo hacerlo más amplio Podría enseñarles Poner una imagen Y todo Pero no va a tardar más Y con ese ejemplo Ya Esto lo diseñé En PowerPoint Aquí escogí A un margen Recto Y después de un salto Escogí lo demás A dos Colores Pueden hacer No olviden agregar Sus subtítulos Para que les quede bien Y Conclusión Ajá No sé si tengan alguna duda Me quieran preguntar algo Para ya terminar esto Espero que haya sido claro Les haya sido bonito El Ya les haya hecho bonito El diseño Para aquellos que no tienen Otra forma de hacerlo Más amplio Y pues Terminamos Me pongo en pantalla Para ver si Sigue igual de oscuro Pero Se me hace que no puse La lámpara Bueno pues Pero Sé que me tardé Pero espero que hayan visto El diseño Buenas noches Ya se van todos Ojalá La Portada De mi proyecto En una hoja No es necesario En una hoja Puede ser una parte Así como está Viendo El diseño Que hice Puede ser una parte Su nombre Incluso puede aprovechar Trae una parte pequeña Para ponerle prepa Es que son bien fanáticos De decir No si no lleva prepa línea No es un trabajo De prepa línea Pueden meter las mismas Imágenes Usando antes Un renglón De tabla Y si Meten la imagen Porque así Así no se les mueven Cuando Ya lo diseño Si Es un poco más Pero No está Y si le meten Dos renglones En el renglón De abajo Pueden poner Pie de página De la imagen Y luego Este Pintarlos de blanco Y ya no se ven Y te queda un recuadro Muy bonito Te ayuda Son sencillos Igual al rato Me aviento un video De como hacerlo bien Para que no me esté Cargando así La computadora tanto Tanto ahorita Transmitiendo Diseñando Y todo Y esta computadora Pues es pequeña Que hubiera la mía Que cuando estaba bien Pues adelante No me gusta Concer Las cosas Que no Así Pero en realidad Es por la oscuridad Es por la imagen Bueno señores Muchas gracias Por acompañarme Por nuestra última sesión Pues no me estoy despidiendo Pero les estoy agradeciendo Que Que me hayan acompañado Estos Estos momentos En verdad Son un grupo excelente Sigan así Sigan así Individualmente En grupo Sigan echándole ganas No plagie Porque Si les va mal Con el plagie Ahora va a ser más difícil Que ¿Cómo se llama? Que puedan Contestar Ya así Ya así me veo calmo Bueno Pues cuídense mucho Si no hay nada más Que me quisieran decir Ya despido la sesión Gracias por todo No olviden consultar Su portafolio Si así es Francisco Para eso estoy Para apoyarles En las dudas Que tenga Adelante Ahorita traté De hacer esta parte Aunque ya había explicado La actividad Y pues Que les quede un bonito Proyecto Yo creo que Desarrolló Acuérdense que es un trabajo Que Que tiene que ser estético Así como Pues más Guapo Tiene que estar guapo El proyecto Que les tienen que llamar La atención Yo soy el que los lee Muchachos Aunque ustedes piensen Que no Yo soy el que los lee Y puede que alguien más Los lea Para que vean Que si entraron Lo que yo estoy diciendo Escríbanle para ellos Eso es todo Se cuidan Gracias Ana Para eso estamos Gracias por todo También gracias a ustedes Aquí seguimos Pero gracias a ustedes Gracias por todo Bueno Me ha sido un placer Ya Puffin Dejaré de transmitir Cualquier duda Me 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 escriben A la plataforma De preferencia También Dejaré de transmitir